¿Donarías tus órganos? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? En Quinto Poder hoy abordamos este tema, que aunque puede salvar vidas, genera muchas dudas y controversias. El deterioro constante que nosotros vemos en algunos pacientes y que requieren ese apoyo, amerita que sí o sí cambiemos el chip, tomemos conciencia de que hay que ayudar. ¿Cuáles son las condiciones que se dan para que un paciente pueda ser candidato a donante de órganos? Primero, debe tener un diagnóstico de muerte encefálica. Esa es la condición. Y debe tener dos diagnósticos por especialista de neurociencias y el especialista tratante, que en este caso, por lo general, es la UCI. Por lo general, este tipo de pacientes, por la región en la que estamos, es el que sufre accidente de tránsito. Es nuestro mayor porcentaje de volumen de pacientes alerta. El órgano principal que se requiere en este momento es el riñón, corazón, pulmones. La cifra puede pasar de 3.000 a nivel nacional, de 4.000 en estos momentos en temas renales. Pero buscamos con esto actualizar y que las EPS hagan un buen trabajo y se actualice la base de datos como tal y nosotros tener cómo poder ir mejorando y haciendo acciones que mejoren y puedan buscar beneficios a la comunidad. En Colombia, la donación de órganos es obligatoria, según la ley 1805 del año 2016. Sin embargo, quienes no estén de acuerdo pueden dejar un manifiesto notificado ante un notario público y registrarlo ante el Instituto Nacional de Salud. Nosotros el año pasado tuvimos 47 alertas. Este año llevamos 29. El año pasado, gracias a Dios, se presentaron dos rescates. Nosotros en Bayuduparo, en el departamento del César, no hay EPS trasplantadora. Las EPS trasplantadoras son, nosotros dependemos de Ucaramanga, la POSCAL y la Fundación Cardiovascular que se dividen cada 15 días una. Hacemos la alerta, vienen, hacen el proceso y toman el rescate del paciente. Desafortunadamente, de los 29 pacientes que llevamos este año, por temas propios de logística o del proceso como tal, tocó descartar 19. En 9, los familiares se negaron y en uno solo hubo un rescate positivo de corazón. Era un paciente que estaba en urgencia cero. ¿Qué quiere decir? Ese paciente estaba casi a puertas de morirse. Afortunadamente, Dios le brinda una oportunidad, llegó un paciente compatible, se pudo hacer el rescate y hoy ese paciente está, gracias a Dios, al lado de su familia con una nueva oportunidad de vida. ¿Quiénes se benefician de las donaciones que se realizan en el departamento del César? Eso hay una lista, el Instituto Nacional de Salud, por eso también invitamos hoy a las EPS para que empiecen a ser más juiciosas con el proceso y establecer cuáles son los pacientes, candidatos, para que el Instituto Nacional empiece a tener, obviamente, prioridades. Pero siempre se piensa, con prioridad o no, pacientes del departamento del César. Por ejemplo, el rescate del año pasado, uno de esos riñones está en Aguachica. Nosotros lo que buscamos es darle cumplimiento a la ley, darle un beneficio a esas personas que están buscando una opción de vida y que necesitan sí o sí apoyo para que podamos tener un órgano como tal.